bienvenidos a otro nuevo vídeo blog como pueden ver por el título en este blog van a ver nuestra duración de navidad 24 y 25 de diciembre ya saben nosotros los latinos celebramos nochebuena que es el 24 es el día que nos reunimos así todos bueno nosotros dan nuestras familias tenemos esa costumbre de reunirnos el 24 nochebuena y en la tarde comer pasándola bien en familia a las 12 de la de medianoche o sea para amanecer al 25 dejamos que los niños abran sus regalos empezamos a repartir todo eso y así es como nosotros celebramos lo que es la navidad les cuento que miren tengo todavía un montón de regalos que envolver por acá está lleno también de regalos que tengo que envolver tengo aquí unos cuantos atrás tengo otros y por acá tengo otros miren por allá tengo otros cuantos ya me falta sobre todo lo que son regalos para mis hijos que no los había envuelto ahorita los voy a envolver estoy aprovechando que jonathan se los llevó al centro comercial porque esa ya le quiere comprar algo a un amiguito algo así y se lo llevó se llevó a los dos niños y que perfecto aprovecho para yo a poder terminar de envolver eso y pues hoy no me tocó cocinar nada cooperamos monitorealmente y pues no nos va a tocar cocinar quería hacer un churro cheesecake pero ya no creo que tampoco me va a durar el tiempo lo tiene que estar en el refri tan siquiera cinco a seis horas y ya es mediodía nos vamos a ir como a las 5 de que a que prepare todo y luego no no quiero andar toda frustrada así que yo creo que no voy a hacer si a lo mucho al ratito hago unas cuantas galletas de chispas de chocolate con gerenina a lo mejor no estoy segura todavía pero por ahorita me voy a poner a envolver y me está hablando jonathan pero m si te los medoyon yo quiero estar en yo tambiénghammar me apoyar en él si te dios que dicen si hay alguna tanza que estoy ese details que cuentan mucho確話 a él, quien ambey es un envejez en hablar de religión assembledichida mucha gente quer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues así los estamos separando. Ahí está Isaiah esperando a que nos vayamos. Por acá está mi guapo Jonathan. Y por acá está Getzy con su saco bien bonito y calientito. You look beautiful princess. Me voy a llevar mi saco y ya nos vamos. Nos vemos allá. Si no me da pena grabarles. Vamos a grabarles. Ok vamos a hacer un juego de niños. Aquí lo tenemos. They're calling them. Hay vasos que no tienen nada. Hay vasos que no tienen nada. Chocolates o así. Mira la baby. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si alguien quiere, pues que agarre uno. Jonathan, unas palabras para esta Navidad a la gente. Pues que se la pase bien con la familia. Celebremos a Cristo que un día vino a este mundo a darnos más vida. Y mi casa es un cochinero. Y mi casa es un cochinero, pero está bien, no pasa nada. Después limpiamos. ¿Va? No, 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 no. 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 La verdad, la verdad, la verdad. Gracias por ver el video.